del club Mauricio Báez y que el domingo se coronó campeón del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Tanto fortuna como su esposa, Daniel Núñez, otro jugador del Mauricio, y el asistente de ese club, José Augusto Pérez, fueron apresados y conducidos al destacamento de Villajuana y posteriormente liberados, ya que poseían sus respectivos permisos, con excepción de Pérez, quien quedó en libertad ya en horas de la mañana. ¿Verdad? Ahora, ahora, vas aquí. ¿Ellos estaban en teteo, era? Claro. ¿Estaban en teteo? ¿Pues están bien apresados? Dime. Ajá. Que cuando una figurita, ¿verdad? Rompe el toque de queda y la policía hace su trabajo, inmediatamente le quieren caer encima a la policía y todo el mundo que tú ves hablando en contra de... En contra de la policía. Claro, entonces ese muchacho está en el toque de queda. En el toque de queda. Y consumiendo el COVID. El mundo tiene que respetarlo. Luis Abinador le encuentra en la calle y debe de una explicación porque está en la calle. ¿Me está entendiendo? Porque entonces ahorita anda Villalón en la calle porque Villalón es Villalón, no, hay que dejarlo. No, entonces él le está admitiendo, también que lo invitaron para un compartir. O sea, para una junta de eras de gente. Un compartir, una junta de eras de gente. ¿En toque de queda? Entonces, señores, está mal hecho por usted, Fortuna. Está mal hecho. Si lo estrujaron fue porque se negó a la red. Está mal hecho. Tú estás propiciando que los juegos de baloncesto que se tengan que dar en el país no se den. Porque gente como tú están multiplicando el virus, mintiendo la regla. ¿Ahorita no cierran otra vez? Claro. Y yo vi ahí que a él lo quieren poner como un líder. O sea, como que está mal que apresaran a un jugador que fue a esa lesión, que si yo qué, que cosa no sea una mentira. ¿Cuál es el Michael Jordan, mi hermano? Mentira, usted está en el toque de queda, usted está irrumpiendo la ley. Usted está quizá consumiendo bebida alcohólica donde está prohibido desde las 3 de la tarde. No, váyase de ahí. Usted puede ser Michael Jordan, así me permite, usted está preso. Y eso. Incluso las personas que son figuras, que tienden a tener seguidores, esos jóvenes de baloncesto, él debe ser un ejemplo en la sociedad. Claro, debería ser un ejemplo. Él debería ser un ejemplo de respetar la medida, vacunarse, trancarse a la hora que esté establecido. Pero no venir a romper la regla y después de eso, entonces, venir a que la policía lo está haciendo mal. Sí, porque lo está haciendo mal y entonces, si no hay autoridad. Yo he visto algunos cronistas deportivos, ojo, porque la gente cuando le tocan su rama, su zona, quieren justificar los justificables. He visto personas de los medios de comunicación, del lado del deporte, apoyando esa vagabundería. Porque él ahí, aparte de que rompió el toque de queda, demostró que es, que no es educado. Que no es educado. Porque a mí la policía me para, yo como prensa, me paran a cada rato, yo me paro, me identifico. Si tengo que ir al cuartel, voy decentemente y en orden, porque del cuartel yo no voy a pasar. Claro. ¿Me entiendes? Incluso, usted con su educación puede lograr muchas cosas. Claro que sí. Yo he visto gente que hasta le dan chance, por la forma de cómo se comportó. ¿Y tú crees que la policía lleva a gusto después de pasarse una hora arrastrando? Arrastrando ese animal, como de siete pies. ¿Cómo cuánto me diré ese tigre? Porque ojo, vaca bolita son los más grandes. Entonces, otra cosa que te voy a decir. Quiero justificar que son figuras. Pero esa policía, cuando viene a ver, no lo conocen a él. No, ¿qué? Porque yo no lo conozco. Usted, lo único que yo estoy viendo como policía es que usted es una persona que está irrumpiendo el toque de queda. ¿Y tú crees que la rompió el toque de queda? Exacto. Y yo te apuesto que si aún el título urbano se lo comen. Ah, no, la prensa, tanto la prensa del deporte y eso, se comen ese el título urbano. No, fulano. Tú me entiendes. No, pero como este talento del deporte, no, ellos quieren ponerlo como que está mal, que es un héroe nacional. Que sí o qué, mentira. Si usted está incumpliendo el toque de queda, si usted está injuriendo, injuriendo, ¿qué se dice? Está faltando, está faltando. Está faltando y está bien, está bien preso. Está bien preso. ¿Qué es lo que usted dice? Por ahí está llegando Neto Flow también. Una llamada, hay una llamada. Ah, la gente que llama, a ver, ¿qué opina? Porque eso está muy mal. ¿Qué opina usted? ¿Tuvo mal o bien apresado este atleta del básquetbol que fue apresado? Manuel Fortuna y Marco Jordan son dos seres humanos igualitos. Igualitos. Y si los dos rompen las reglas, los dos tienen que pagar. ¿Qué está aquí, Marco Jordan? Está aquí en el país. ¿Otava? No sé, pero está aquí. Él le gusta venir aquí. Él está aquí. Yo te apuesto que si Marco Jordan sale aquí, le piden dos o tres fotos y para el camión. Entonces, ¿usted llegó el hombre? Señores, disculpen la tardanza. Sabemos que la figura tiene muchos compromisos. No podemos quedar mal en estos compromisos, señores, porque uno debe iniciar cualquier carrera siendo responsable. Mi hermano Jorge y Angel Lizardo, veo que están hablando de esa estrella del básquetbol en República Dominicana que se llama nuestro amigo, por cierto. Manuel Fortuna. Para tratar de los años, porque le estamos dando duro aquí. No importa. Creo que jugó con los indios una vez aquí. Sí, sí. Manuel Fortuna es un joven que se haya destacado en básquetbol profesional y me extraña verlo en una situación así, porque nunca se ha visto envuelto en lo que es un problema tanto en la calle como con la policía. Puede ser Manuel Fortuna, puede ser Robert Glenn, puede ser Lebron James. Richard Ureña. Richard Ortega. Richard Ortega, sí. Tú estás cambiando nacimiento ya. Cualquier, puede ser Jorge, puede ser Villalona, si está irrumpiendo el toque de queda, el decreto que lo dijo el presidente de la República. Por eso. Por eso. Es más, usted puede ser Félix Sánchez, que representó el país mundialmente. Y si usted anda en la calle preso. ¿Y usted sabe qué le pasa cuando usted se pone bruto? Esos policías se ponen agrios. Algunos no están muy bien del caco. O sea, les falta conocimiento para bregar con personas, para tratar a los humanos. Entonces, lo agarran y lo amedrentan de esta manera. No estamos apoyando la acción, pero si él se resistió al arresto, obviamente esto es lo que va a pasar. Ahora, atención Jorge Villalona y compañía de proyecciones. Si es en Estados Unidos, el velorio le ha pasado. Claro. Hace rato. Usted no le puede levantar en Estados Unidos la mano. A un oficial. A un oficial. Es más, si lo paran, me han dicho a mí, porque no he ido, vamos para allá en los próximos meses. Atención, prepárense. La maleta. Ve el hombre para allá. Me han dicho a mí, que cuando lo paran, por uno, usted se come una luz o algo, por usted dudar, del oficial que lo paró, por usted poner en duda lo que está diciendo, tiene un caso. Y lo llevan a la corte. Y le vuelve el caso. Y si usted se va y no lo agarran, pues la mañana tiene en su casa. Néstor. Allá nada. Y aquí tiene la suerte. No, que tiene su multa en su casa y su citación y todo. Aquí la gente tiene la suerte que si la mete y llena un ticket, si por todo que te agarran y tú tienes que pagar una multa, todo va a ir a pagar el banco y ya. Allá por 100 dólares tú tienes que visitar una corte. Claro. Mira, a mí me han puesto multa del caco. Tú sabes, aunque no procede la multa mía con el caco, pero me la han puesto y yo me estoy tranquilo. Pero, espérate, ¿por qué no procede? No, porque tengo la cabeza muy grande. Porque los cacos no me sirven. ¿Se entiende? Entonces, yo lo pongo al... Ah, pero a veces me dijo un oficial de la DGC. Dice, pues tenía que decirme que todos los... No, es que tú estás cumpliendo, que falté fui yo. Claro. Yo con amor me voy a poner a discutirte a ti y tú me digas que no, que como quiera me la va a poner. Mire, ciudadano, si a usted lo aprecian y usted sabe que está irrumpiendo la ley, cójalo easy, coja con la autoridad para el cuartel y resuelva de la manera correspondiente. No quiera braviar que usted está faltando, sea quien sea. Mira, una situación, una vez, como yo estaba en el aire, el aire del pueblo, hubieron... Ey, por cierto, que están viviendo ustedes otra vez. Si estamos, a las tres de la tarde salimos, lo que es el aire del pueblo, cuidando y en acecho que se les respeten los derechos a los ciudadanos, que no es para otra cosa que el aire del pueblo sale al aire. Es para ser testigo de cualquier requisa y de cualquier maltrato, para que usted tenga ese video ahí, no por más nada. Dichoso y bienaventurado son los francos más corizados, que tienen los muchachos del aire, porque los otros pueblos no lo tienen. Eso quiere decir que pueden hacer y deshacer y es a creerle a quien tú quieras. Mira, ya tú sabes. Lo que estaba diciendo es que una vez había un grupo de cuatro personas y hubo uno que estaba tranquilo y los otros tres diciéndole de toda la policía. Y allá, cuando estaban en casa de guardia, viene el muchacho tranquilo, uno anteojo, mire, váyase. Entonces se fue y los otros le quedan. ¿Por qué usted está cumpliendo tranquilo? Ahora, si usted ve que le faltan el respeto, que a usted lo maltratan, si usted pone ese bruto por la mañana cuando lo suelte, ahí usted pone su denuncia, llama a la prensa y usted hace su denuncia. Pero usted sabe que usted no puede poner ese bruto donde ellos tienen la fuerza y la autoridad. Claro. Lo van a maltratar. Hay situaciones que a uno le sale de control, pero muchas veces los ciudadanos se ponen en eso. Se ponen en eso. Lamentamos lo de Manuel Fortuna, pero hay que respetar el toque de queda. Si usted cayó preso, váyase tranquilo. No, y lo bonito del caso es que dice él que estaba en un teteo, que lo habían llamado para un teteo, era. Ah, ok. Estaba ahí. Festejando que el club es ellos que había ganado. Ok. Y yo lo veo mal también siendo un profesional, anda tan solo, así lo dejen que lo... ¿Eh? Bueno, está fea la banda. No, está en esta situación. La familia musical. Esto es increíble, ¿no? Saludos, saludos. Yo me he puesto en todo. Ay, ay, amable. Qué susto, amable. Ay, amable. ¿Todo está bien? Sí. Qué susto, amable. Néstor, voy a colaborar contigo en ese aspecto. Es que nosotros los ciudadanos, porque siempre le echamos la culpa a los policías, pero nosotros los ciudadanos no queremos respetar a las autoridades. No las queremos respetar. O sea, violamos, oye bien, violamos un decreto. No es que el policía fue que nos dio una orden, no, no, no. Es un decreto del gobierno, del presidente. Y nosotros le faltamos a ese decreto y violamos, violamos todas las leyes, mi hermano, implantadas por la justicia dominicana. Entonces, cuando nos quieren plantar las leyes para que las cumplamos, entonces no queremos y nos rehusamos hacia ellas. ¿Tenemos una llamadita ahí, Néstor? Hello, buenas. Hello. A su orden. Hello. Cayó. Otra llamada. 809-725-0505. Opine usted sobre esta situación de este deportista que fue apresado brutalmente por la Policía Nacional. A la gente que llame y opine sobre este caso, ¿verdad? No lo dije. Está bien apresado. Está bien apresado. Recordando a sí mismo que él dice que los liberados, o sea, tanto Fortuna como su esposa y otros más, pues tenían sus permisos para circular durante el toque de queda, pero aquí parece. Y eso, como pasó con la ruida, el toque de queda, sí, oye, el toque de mediodía, oye. El toque de queda. Saludo a Roberto Neri. Mío, mío. Que ella tenía su permiso para circular en la calle, pero fue a una fiesta. Entonces, aquí más o menos pasa lo mismo. Claro. Señores, lamentamos esa situación. Se vacunó, se vacunaron aquí. Yo envié el video ahí también. Se vacunó aquí en Yelizado, la familia. Sí. Y se vacunó el men también. ¿Cómo? Claro. Yo lo llevé, lo saqué de su casa. ¿Y la fotografía dónde está la fotografía? Yo envié el video. Tengo que ver eso. Yo envié el video. ¿Cuánta parte del video? Por el grupo yo lo envié. Ok. Pero por el grupo, ¿qué grupo es? Sí, en el grupo. Yo estaba buscando el número suyo. No, no, no. Villalba. Villalba lo tiene. Diga, diga la Villalba. ¿Usted lo mandó a Villalba? Claro que sí, ahí está el video. Vamos a ver si. De la familia vacunados. Sí, la familia vacunados. No, pero eso es toca de queda. La familia vacunada. hay 50 cámaras una llamadita muchachos las buenas no se escucha parece que la señal de él está entrecortado sería bueno que vuelve y llame porque tiene como pocas señales bien mira que lo que pasa no es que la familia es famoso es que no le iban a creer que se había que tener lo grabado porque como llorando y que fue un hombre llorando un cable mojado loco lo capturan al hombre bueno ahí está ahí está nuestro amigo de la familia musical se vacunó gracias a dios hace tiempo cuando estábamos vacunando a la gente de 70 años usted siempre tiene amigos que lo ayudan usted sabe ahí la prensa los militares los médicos teníamos ciertos privilegios para vacunarnos porque estábamos en medio del cobi en la calle había entre gente salud pública la policía nacional y la prensa y el cobi con nosotros nosotros no nos descansamos señores por el dios que nos cuide señores vámonos a una pausa y retornamos con lo sosobroso no